En esta oportunidad vamos a conocer a una persona muy particular que tiene, podríamos decir, unas mascotas a las cuales cualquiera de nosotros les tendría miedo. Así es, venimos hasta Veracruz de los Chiles, en la zona norte de nuestro país, para conocer a Don Adán, el amigo de los cocodrilos. En Veracruz de los Chiles, zona norte de nuestro país, vive Adán Domínguez, un hombre que sin duda tiene una conexión especial con los animales. De hecho, la mayor parte del tiempo la pasa con ellos. Pero si hay algo que es sorprendente es su apego a estos enormes reptiles. Así es, Don Adán tiene en este lago 14 cocodrilos. A cinco de ellos les tiene nombre y no cabe duda que son sus mascotas más apreciadas. Eso viene ya de natural, que me gustan mucho. Y entonces yo quiero, toda la vida me ha tenido mucho aprecio, me ha tenido mucho cariño y eso me ha hecho acercarme mucho a ellos. ¿Es cierto que ustedes de joven se metían en ríos que estaban llenos de cocodrilos y los tocaban y todo lo demás? Sí, toda la vida. Yo estuve en varios ríos y aún hace poco estuve en un río bebedero. Estuve con ellos ahí, compartí con un cocodrilo muy bonito, los saqué afuera, estuve con él. ¿Qué cree usted que le facilita a usted eso? O sea, es un don, es una facilidad, hay una conexión. ¿Usted siente algo cuando tiene cerca a los animales? ¿Qué es lo que pasa a ellos? Entiendo que ellos me entienden a mí que yo no les voy a hacer daño. Yo no les voy a hacer daño. Entonces ellos, al momento, ellos están indecisos de verme, pero cuando ellos ya ven que yo no voy a agredirlos, más bien se me acercan a mí. ¿Qué ha llegado a usted a hacer con estos animales? ¿Hasta dónde ha llegado usted con ellos? Ya he llegado a hacer muchas cosas. He llegado a abrazarlos, besarlos, meterles la cabeza entre la trompa a ellos y estar con ellos totalmente acostados encima de ellos y no tengo ningún problema. Estoy seguro de que ellos no me van a hacer daño. ¿Usted se ha metido al agua con ellos? Sí, claro. He estado con ellos en el agua. Tengo cosas, estoy con ellos en el agua y todo. No es siempre que se puede entrar, ¿verdad? Hay que escoger el momento. Hay momentos que ellos no están con el temperamento para estar uno con ellos. Lógicamente, cuando yo estoy con ellos, más que todo es en la noche que estamos solos y me vengo a meter aquí al recinto donde están ellos y ellos llegan. ¿De noche? Sí. Donde ellos llegan, donde estoy yo, se me encajan encima y de todo. No tengo ningún problema con ellos. Por eso. Como si fueran sus mascotas, ¿verdad? Sí, exactamente. Son mis mascotas, ¿verdad? ¿Son sus mascotas? Sí, son mis mascotas. ¿Ha pasado algún accidente alguna vez? Nunca, gracias a Dios. ¿Ni con cocodrilos de afuera? No. No. Cuando uno va a trabajar, está totalmente seguro de lo que está haciendo. Ahora, ¿aquí donde estamos, don Adán, corremos algún peligro? Porque, vea, estamos a tres metros de la orilla, perfectamente un animal de esos puede venir y saltar hasta acá. ¿O mientras usted esté con nosotros no pasa nada? Mientras esté yo aquí no pasa nada. Ya si ustedes se quedan aquí, pues lógicamente cualquier cosa puede pasar. Claro. Cualquier cosa puede pasar. Al principio fue complicado entenderlo, sus gustos y que quería, pues, amaestrar animales y comenzó con caimanes, después con búfalos, después con caballos, después con peces. Y el sueño de él eran los cocodrilos. O sea, era un sueño que yo no lo entendía, pero soy el hijo mayor y me tocó entenderlo y apoyarlo. Ya hace ocho años más o menos que tenemos los cocodrilos. Él me dijo, yo tengo un sueño, yo sueño trabajando con cocodrilos, yo sueño acostándome encima de un cocodrilo, yo sueño, yo quiero tenerlos. Y me tocó, me tocó apoyarlo y hoy por hoy, pues, da susto y da miedo, pero los tiene y eso es parte de la vida de nosotros ya. A usted incluso, si usted muriera en las fauces de un animal de estos, a usted no le molestaría. Para nada. Yo le digo a ellos que eso no es nada, que lo sigan cuidando igual. Y tal vez, no creo que pase, pero puede pasar, ¿verdad? Pero cuesta mucho. Yo sé que no me van a comer. El rancho Tabacón encierra un ambiente de admiración y respeto por animales que para la mayoría son salvajes y peligrosos. Pero para Dan Domínguez serán siempre sus mejores amigos.